¡Eso es mi mejor amigo! ¡Wow! Muy buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en el canal para traerles una arma especial de galla, la de color verde, la de la planta. Vamos a ver cómo podemos conseguirla y mejorarla. Vamos allá, comenzamos. Bueno, ya saben que para activar el arma especial, para coger ese guante, necesitamos primero coger esas piezas violetas que están por el mapa, hay muchísimas localizaciones, pero yo siempre aconsejo que vayan al comienzo de la partida donde se está el oráculo, y ese oráculo le va a decir siempre dónde se encuentran esas piezas alrededor del mapa. Hay cuatro, una para cada arma especial, y ya ahí sí lo puedes llevar directamente a hacer este pequeño desafío a que te dé el guante. Se te va a cerrar directamente aquí, no vamos a poder salir. Se supone que tienes que matar zombies, pero no va por cantidad de zombies, sino por el tiempo que ustedes estén aquí en el desafío. Pueden aprovecharse de sus compañeros en que se aguanten los zombies o directamente ir matándolos, como ustedes quieran. Una vez que han pasado ese tiempo, directamente ya podremos coger ese guante de galla. Ya tenemos esta arma especial, ahora vamos a mejorarla. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que encontrar tres plantas que siempre están localizadas en los mismos sitios, y tendremos que dispararle como a tres lugares que están iluminados. Como pueden ver, de ahí, aquí al lado tenemos una. Le tenemos que disparar a estos cristalitos que ustedes ven, con disparar a tres, ya la planta se pone así, y nos va a dejar la pieza de la planta. La tendremos que coger y llevársela directamente al arma especial, y ella la colocará en el suelo. Una vez que la coloca, ya tendremos una, y tendremos que encontrar dos más. La siguiente localización la tenemos donde cogemos la armadura del Pegasus, que está en este pequeño pedestal, en esta pequeña columna. Aquí teníamos la localización de la espada. Pues justamente aquí tenemos la planta siguiente, la localización, vamos a llamarla la segunda. La cogeríamos y la llevaríamos de nuevo al arma especial. La tercera localización de esta planta se encontraría justo saliendo desde el principio, donde está la MOC-12, aquí detrás. Como pueden ver, tenemos la planta, le disparamos de nuevo a esos tres cristales, y llevaríamos la tercera pieza de la planta de nuevo a donde el arma especial. Ahora bien, ponemos la tercera, y como pueden ver, se va a abrir el portal, donde vamos a mejorar, vamos a hacer el desafío de siempre, donde tendremos que hacer ese pequeño challenge, que nos ponen disparando, haciendo las pruebas, disparando con el R2 mantenido. Así hasta que nos salga el teleporte de volver al principio. Y ahí tenemos el portal para volver de nuevo a nuestra arma especial, pero esta vez cuando salgamos ya la tenemos mejorada. Ahí tenemos, señores, esa arma especial de Gaia mejorada. Espero que les haya gustado, si es así, ya saben, no olviden ese sexy like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Chau, mi gente.